¡Buenvenidos, amigos! ¿Cómo están? Buenos días, compañero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? No te quiero dejar... Amanecimos, ¿qué es ganancia? ¿Cómo amaneciste? También amanecié en la alumbra. Ya vamos a alumbra. ¿Ya comenzamos otra vez? Ya comenzamos. Yo amanecí acostado en ayunas y en cuatro patas. ¿Pero por qué? Las de la cama, compadre. ¿Qué andas pensando? Pensé que andabas bien... No, no, no. ¿El tomo? No, no, no. Acostado en ayunas y en cuatro patas. Amigos, esto es Houston. Tenemos un programa. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué bueno? Estamos aquí mi compadre, Teo Alvarado y mi servidor, Marlon. Buenos días a todos, especialmente a aquellas amas de casa que están en estas horas haciendo unas tortillitas de harina, palmarino, que se van a trabajar. Ya sabemos que es sábado. ¿Qué? Por eso, esas amas de casa ya no existen, no es tu jefa y la mía. ¿Cómo no? ¿No, hombre? Sí, hay, ahorita. ¿Tu señora, tu señora hace tortillas de harina? La mía no. La mía no. Me reservo. Y menos hoy, que es su cumpleaños. Un saludo para mi señora. ¿Cumpleaños? ¿Cumpleaños? Mi señora. Una gran felicidad. Sí. Me encanta los mañanitos de Reggio Montanas. Tan, tan. Mañanita, pues, para ellos que no hay presupuesto ahorita. Pero no, muchas felicidades para mi señora que cumpleaños. Además, están las efemérides. La verdad te la voy a platicar que no son las efemérides. A mí cumple el año las efemérides. No, sí, pero todos los días van a decir aquí, ay, mira, las efemérides, en un año van a decir, hoy es un año cumpleo, ahora la esposa de Marlon. ¿Qué tenemos? Tenemos que Argentina, en 1816, declara su independencia de la corona española. Así es. Oye, los argentinos están festejando. Sí, loco, pero qué así, qué decir, loco. Sí, ¿verdad? Pero ese es el argentino de acá, tipo, para la playa, Bariloche, ¿no? Ah, sí. Sí, yo estuve trabajando allá en Bariloche. Ah, sí. Este, y los barilocheños se portaron a todo. A todo. Ah, qué raro, digo, ah, qué bueno. No, felicidades a toda la color argentina. Y, chido, boludo. Y es que lo que pasa es que es uno, boludo, ¿no? Me rompa la pelota. Y, además, argentinos famosos, ¿quién te acuerdas así? El más famoso. Mira, este, por ejemplo, oh, es que hay muchos. A ver, chale, a ver. Muchos, bastantes, mira, Dios. ¿Dios argentino? Pues claro, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Pues porque, ¿verdad que sí? Armando Maradona es... Diego Armando Maradona, sí. Tiene su iglesia, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Sí, es su iglesia maradoniana. ¿De verdad? Te lo juro, él es el presidente de la iglesia maradoniana. No lo sabía. Es una iglesia, de veras. ¿En serio? Te lo juro. ¿Y a quién alaban? ¿Vamos a Maradona? ¡Oh! ¡Qué vada! O sea, ¿qué onda con él? Es en serio. La iglesia maradoniana, obviamente, el dios es Maradona. ¿En serio? Donde todos van con su camisa, con el número 10. En serio, de veras. Argentinos famosos, este... ¿Y cómo se persinan? De hecho, ya le quitaron las rayas blancas a la cancha. Ya se ven amarillas. Vamos a un avance del tiempo con Sandy Talk. A ver cómo está la temperatura por acá. Hola, ¿qué tal, Houston? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en la programación de Multimedios Houston. Mi nombre es Sandy Talk y, bueno, les adelanto que siguen las temperaturas altas aquí en Houston. Sin embargo, hay probabilidad de lluvia. Se viene probabilidad de lluvia en un 30% ya por lo menos entrada a la tarde o parte de la noche. Pero más información ya se la tendré más adelante aquí en el pronóstico del tiempo. No se vayan. Gracias, gracias. Ahí está ese ropa. ¿Ahora de dónde vino? La vez pasada vino de una boda. Y luego de ayer vino de como de un 15 años. Y ahora vino así bien nice. Viene del supermercado. ¿Eh? Chulada. Sí, sí, sí. Oye, ¿supiste la super bebé? Oye, sí es cierto. Una bebé que nació muy grande. ¡Grandisísima! Más de 6 kilos. ¡Qué bárbaro! Sí, midió más de 60 y tantos centímetros, 63. Normalmente nacen con 2 y medio, 3 kilos y más en las niñas. 2 y medio, 3, 3 y medio. Sí. Y en la altura, 50 centímetros, 49, 51, 52. Esa es 63. ¡Qué bárbaro! Dicen que a la señora no le hicieron cesárea, le hicieron autopsia. ¡Oh! Desde aquí hasta acá. ¿Dale cuenta? Parecía hot dog. No, no, pobrecita, digo. Que no se puede espanzurrar. Algo cansada la señora después del parto, pero... Oye, qué padre, ¿no? Lo siento mucho, ¿eh? Más de lo sentido de ella. Es que... ¿Por qué? Es como, te imaginas, es como dar a luz a unas tres pelotas de boliche, ¿no? Tres bolas de boliche, ¿no? Más o menos. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver las imágenes del bebé. Una cigüeña les mandó un varón que pesa más de 6 kilos. Es el caso de la señora Moraima Rivas Martínez, quien fue madre de un bebé que nació en el hospital metropolitano. Con un peso de 6 kilos 45 gramos y una estatura de 63 centímetros. La señora Moraima tiene dos hijos cuates de 11 años de edad. Al estar embarazada de nuevo, se ilusionó cuando los doctores del Centro Médico de Mina, Nuevo León, le dijeron que se trataba de dos niñas. Pero al cumplir 40 semanas de gestación para dar a luz en el hospital metropolitano, fue cuando los médicos le dijeron que se trataba de un niño. De hecho, no sabíamos hasta ayer que nació. Me di cuenta que era nada más uno. ¿Por qué? De hecho, el último eco que me hicieron aquí, cuando entré, o sea, el miércoles, me dijeron que eran dos todavía. Y pues estaban ahí esperando que fueran dos, estaban bien seguros. ¿Le cambiaron los niños? ¿Ya tenía cosas de niñas? Sí, todo de niñas. Aunque la señora Moraima y su esposo Esteban se encuentran felices, ahora se enfrentan al problema de empezar de cero. Porque ya habían adquirido ropa color rosa y demás artículos para dos niñas. Y su bebé, aunado a que es hombre, por su peso necesita ropa de 18 meses. Dos niños, sí. Son guatitos también. Guates. Por eso pensaba ya tener la pareja. Sí, ya ahí, ya ahí dejarle. Oiga, ¿y luego qué? ¿Cómo le dijeron que era niño? ¿Qué pensó usted? ¿Cuándo le informaron? Cuando nació, me dijeron que nada más era uno y un niño. Grandísimo, me dije. El ginecólogo del Hospital Metropolitano explicó que la confusión del sexo del bebé y que fueran uno en vez de dos son situaciones que suceden constantemente. Sucede en algunas ocasiones, algunos, no sé, ella llevó el control prenatal en una mina en Nuevo León. Ahí depende mucho de la habilidad del radiólogo en ocasiones para hacer el diagnóstico ultrasonográfico. Entonces son imágenes, hay que recordar que estas imágenes en ocasiones dependen de la resolución del aparato. Y hay varios factores que pueden influir como el tamaño del bebé. El bebé que lleva por nombre Esteban Adrián se encuentra en Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Metropolitano y tendrán que tener cuidados especiales durante las próximas semanas. La familia espera recibir ayuda para adquirir ropa y pañales para este bebé. Con imágenes de Enrique Banda, Telediario, Cintia Banejas. Oye, me recordó al chiste de la gallina. ¿Cuál? El de, ¿a ti cómo te quedó? Oye, es que está enorme. De hecho, pues acaban de nacer y yo entendí que ya le quieren quitar el pañal. ¿Ya está muy grande? Ni chupo de nada, vamos a quitarle el pañal al niño. Pero este acaban de decir, no, vamos a quitárselo. Sí. Y mis fuertes sentidos a las señoras, porque dicen que todavía no se puede sentar, pobrecito. No, oye, yo pesé cuatro kilos y medio cuando me nací. ¿Cómo? Cuatro kilos y medio, de verdad. Yo era súper bebé, pero sí estaba más asidito. Sí, sí. Y me pregunta, ¿cuánto es lo menos que has pesado? Porque me ha engordido. Sí. Pero cuatro kilos y medio. De ahí fue por aumento, 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 aumento. Oye, vamos a ver ahorita mi Instagram, el detrás de cámara de Todo por el Premio. Ya se acerca la final, es el próximo miércoles, perdóname, allá en Monterrey. Y el jueves, desde ahorita les anticipo, el jueves ya va a estar aquí el señor Ernesto Chavana. Todo el mundo está preguntando, oye, Chavana, ¿y Chavana va a venir? ¿No va a venir? Sí va a venir. El miércoles después de la final de Todo por el Premio, ya está aquí jueves, viernes y sábado, en distintas presentaciones y también va a estar con nosotros. Va a estar aquí con nosotros. ¡Ay! Houston, tenemos un programa. Es correcto. Qué bárbaro, qué bueno, y pues va a ser una sorpresa para todos, porque les vamos a estar avisando dónde vamos a estar en vivo, porque recuerden, este programa es completamente en vivo todos los días, así es de que, pues... No sé, oirá un cliché, porque este programa es de usted y para usted. Únicamente. Yo nunca había idea de eso. Va a estar Chavana aquí con nosotros, vamos a ver a Mr. Green, a ver cómo le fue. Me encuentro a punto de empezar este detrás de cámaras de Todo por el Premio, en la semifinal. Como esto estará muy peleado, traje a mi guardia personal, el Buda, que ahora está aquí cuidando el tesoro. Pero, señores y señores, no se pierdan este detrás de cámaras, que está de lujo. Acompáñenme, que es lo que vivimos. ¿Cómo andan? ¿Cómo bailan? Muy bien, muy bien. ¿Bien, muy baile, baile? Pues ahí se hizo el sacrificio, pero... Sí, se hizo el sacrificio, lo que pasa es que yo no sé bailar. ¿Qué los hijas bailan muy bien? Ah, sí, ella es preciosa, maravillosa, que aunque digan que no es famosa, ahí la lleva, ahí la lleva. Echala pa'l suro. Al que se arrable, y vaya para las placas. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo andan? Bien, 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 aquí embelleciéndola más. Todos los días. La vuelta, la vuelta. Pero la manzana. ¿Cómo andan? Bien, Mr. Green, muy bien. Ahora sí que te hacen todo el... ¿Qué cantos, los dos? Volteate tú, si se ve la cara. Se ve la cara y el mono no. Y nada más. Qué barbaridad. Ahora en estos momentos, veremos quién es el ganador. ¿Quién pasa la final con los Ayala? ¿Los Ayala ya estará en la final? Ahora vamos a ver. Alguien que sí debe estar en el sur o es Fabiola. Ya cábatelo. ¿Cómo estás, chiquilla? Muy bien. ¿No tenés el gusto de conocerte? Oye, te voy a decir alguna porra que me acorde de ti. Chiche puede, chiche puede, chiche puede. ¿Quién va a dar el semifinal? Ayala. No, 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 es que me distraigo, ¿verdad? Es que oye, es que trae mucho cabello aquí en los hombros. Quítate el cabello, mujer, mira. Y me encuentro con la familia. ¡Muñoz! No, 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 mira nada más se me aparecieron. ¡Muñoz, ya, ya! Oye, que como vuelto a bailar. Gracias. Queremos agradecerle a Brenda Ruiz por los peinados que nos hizo. ¿Y la familia Ruiz? ¡Claro! Vayan con ella. Oh, para no ir, mira nada más como la dejó, estaba cerrado. No, hombre, envidioso como él trae el pelo feo, miren. ¡Ah, Dios mío! Brenda, pénalo, hazle un nuevo look, por favor. Mira nada más, qué cachetón, tú se ponen con ese humor. ¡Qué barbaridad! En esta ocasión, antes de terminar este detrás de cámaras, quiero mostrarles cómo bailaron las familias. Eso sí, unas tomas exclusivas. Ah, y otra cosa, quiero que chequen cómo bailó la gente de producción, porque eso sí, bailaron las calmadas. Ah, qué pasitos tan coquetos. Tú tienes una cosa que sabes qué, tú tienes una cosa que sabes qué. Ay, me encanta, me encanta. Me gusta cómo bailas, cómo te mueves, me gusta cómo besas cuando te atreves. Tú tienes eso que me encanta, que me aprestas la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Tú tienes eso que me encanta, que me aprestas la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ha, ha, 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 ha! El mariachi loco quiere bailar el mariachi loco quiere bailar quiere bailar el mariachi loco quiere bailar el mariachi loco el mariachi loco quiere tomar el mariachi loco quiere tomar quiere tomar pero no lo invita quiere tomar pero no lo invita Chiqui, 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 chiqui. Todos en un pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie. Apaguen las luces, apaguen las luces, apaguen las luces, apaguen las luces. Enciende las luces, enciende las luces, enciende las luces. 3 por 2, por Ubuntu y Radio, Televisión, Cristo Gris. Esto soy yo. ¡Eso es lo mismo! ¿Y no ha dicho ningún este? Ya pasó, no Es que bueno, total Vamos, son unos mensajes Y ahorita returnamos Así es, continuamos Houston, tenemos un programa Es correcto Oye, vamos a ver a Sandy Talk Ahora sí que nos dé cómo está todo el clima A ver cómo está la semana Ya pinta bonito Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Houston, gracias por seguir con nosotros aquí en la programación de Multimedios Houston Mi nombre es Sandy Talk Y bueno, seguimos con las temperaturas altas para el día de hoy Hoy por la mañana llegando hasta los 76 grados Fahrenheit con cielo medio nublado Ya por la tarde aumentan las temperaturas alcanzando entre los 96 y 97 grados Fahrenheit Aunque no se descarta la probabilidad de lluvia que la tenemos en un 20% Ya entrada la tarde o ya por la noche llegando hasta los 86, 87 grados Fahrenheit Para los próximos días, para los próximos cinco días siguen altas estas temperaturas Sin embargo, el domingo hay probabilidad de lluvia en un 20% como les comentaba Alcanzando ya por la tarde hasta los 97 grados Fahrenheit Para el lunes, martes también aumentan las temperaturas Cielo medio nublado llegando hasta los 98 y 99 grados Fahrenheit Y bueno, ya para el miércoles y jueves siguen las temperaturas altas Llegando alrededor de los 96 grados Fahrenheit con cielo medio nublado Y bueno, las mínimas en los 77 grados Para el estado de Texas siguen las temperaturas altas Como les comentaba, sigue cálido para amarillo Y el paso alcanzando hasta los 101 grados Fahrenheit Para San Antonio, Austin y Dallas igual alrededor de los 99 y 100 grados Fahrenheit Para Galveston sigue todavía esta probabilidad de lluvia en un 30% Alcanzando ya por la tarde hasta los 96 grados Fahrenheit Me despido con la fase lunar y bueno, es luna llena Que entra el viernes 15 de julio a la 1.40 horas Yo regreso más adelante con más información acerca del pronóstico del tiempo No se vaya Oye, va a ser un friazo, compadre ¡Friazo! ¿Cómo que friazo? Si vamos a estar a noventa y tantos de máxima Por eso, pero con ese calor no se va a sentir No Adentro de la casa, como ya tengo ahí medio molado el termostato Pues lo tenemos a 65, compadre Y yo me meto a la casa y luego luego me hago bolita ¿Y cómo? ¿Más? ¿Más? Ándale Patrón, tenemos también a Pepe Aguilar Este, no sé qué dijo, pero supe que dijo algo acerca de la música acá en Estados Unidos ¿Para qué se viene para acá? ¿Para qué le corre a los balazos? ¡Que se quede! Ok, este, vamos a ver Pepe Aguilar Negociando con la pena, el amor y el desamor Es como Pepe Aguilar está de vuelta en el mercado de la música pop El intérprete ha lanzado a la venta un álbum que contiene solo seis temas inéditos Entre ellos, cuatro de Enrique Guzmán Y en mi caso, yo aprendí que los cantantes de Ranchero no componían Porque Javier Solís, que era mi ídolo, no componía Con Vicente Fernández no componen Producido por Chuy Flores y mezclado por Humberto Gatica Ganador de 12 premios Grammy Por discos con Michael Jackson o Celine Dion Este álbum tendrá una segunda edición, pero con tinte ranchero Negociaré con la pena Para que no me pegue tanto Negociaré con la pena Llega justo antes de que Aguilar debele su estrella en el paseo de la fama de Hollywood En el 2012, junto a Jennifer López Y después de la muerte de su padre Yo utilizo la fuerza de mi padre No su recuerdo triste Yo creo que no, ella no ha podido No sé si pueda algún día Yo sí Y me falta mucho Pero sí puedes vivir y quedarte con lo que te quieres quedar Con este álbum, el cantante sigue cosechando éxitos y admiradoras Que en ocasiones no dudan en provocar al intérprete Que se te insinúen a tener otro tipo de relaciones más que de artista y fan En mi caso, pues no me interesan No, no interesan Habrá otros colegas que, bueno, de eso piden su limosna En su momento, pues yo también, ¿no? O sea, en su momento me encantaba conocer a Chavas Ya estamos de regreso aquí en Houston Tenemos un programa con nuestra primera invitada en la historia del programa Es correcto El programa ya se va a acabar una semana, pero bueno Hola, buenos días Muchas gracias por invitarme Es un honor estar aquí Ella es Vilma Ballet-Brunnen Sí, ay, qué bonito lo dije Es que te voy a aprender inglés Estaré muy bien Vilma Ballet-Brunnen, ¿ok? Ella es la productora de la película Es un documental que se llama Los que se quedan, ¿estamos bien? Correcto, Los que se quedan Ok, ¿cuándo se robó esta película? Mira, se grabó hace tres años Es un documental de Carlos Hagerman y Juan Carlos Rulfo Es un documental que tardaron un año en filmarlo Siguieron la vida de nueve familias en México Sí Es la historia de las familias de los inmigrantes mexicanos Son las familias que se quedan en México Todas son historias de la vida real Son verificas Todo es verifico, nada es actuado Es una película muy linda Es una película para que todos nuestros amigos mexicanos Y los latinoamericanos se conecten con su pasado Con su ciudad, con su herencia cultural Con lo que dejaron Con lo que dejaron Con lo que dejaron Está densa Está densa porque yo vi el tráiler y me quedé ¡guau! Este, porque, digo, los que estamos aquí también Este, dejamos algo allá Este, digo, en este caso tú vienes momentáneamente Porque vienes a promover la película Que de verdad no se la pueden perder este fin de semana Estoy bien Correcto Este, que vayan este fin de semana a ver la película Hay que apoyar al cine mexicano Este, pero nosotros también dejamos algo allá Este, de repente nos olvidamos un poquito Uno nos vinimos por la inseguridad Otra gente se vino por mejorar su situación económica Pero sí se nos olvida cada vez más lo que dejamos La gente que se queda allá Y cada vez está más difícil Es lo que quiero decir, Marlon Porque la mayoría de las películas O si no es que todas Las que hemos visto de que inmigrantes y todo eso Siempre se basa en la gente que llegamos acá Y que estamos acá Pero nunca he visto algo Que se trate de la gente que se queda allá Porque muchos se vienen para acá Y digo muchos se vienen Incluyéndome a mí Muchos nos venimos pues Y nos olvidamos de nuestra gente allá Y acá haces otra vida Otra familia Y toda la cosa Y te olvidas de lo que pasa allá, ¿no? Otra familia Oye este Bueno, yo no he hecho otra familia Pero lo que sí quiero Es que la familia de aquí de Houston Vayan a vernos Estamos en los cines AMC AMC, claro En los cines AMC de Golf Point En AMC de Dumbbell Es una película que está patrocinada Para una fundación muy linda Que se llama BBVA Y estamos invitando a toda la gente Que vaya en este fin de semana Porque si no vamos a este fin de semana Este, no vamos a durar tanto en cartelera Entonces es importante Que apoyemos a nuestros proyectos mexicanos Claro que sí, sí Porque vienen con mucha fuerza La verdad Vean el tráiler Este, está padrísimo Este, y mejor aún Vayan a ver la película Estamos en Dumbbell En los cines AMC de Dumbbell Y AMC de Golf Point Vamos a apoyarla Vamos a apoyarla Y todos vamos para allá De veras que está muy padre La fotografía De veras increíbles felicidades De veras todo un año de trabajo Y ya nos lo vienen a traer hasta acá Uy Hay que apoyarlo Gracias por invitarme a su programa Y es un placer estar aquí con ustedes Mucho gusto Muchas gracias Un placer Gracias hermano Y los taquitos trajo ¿Verdad? Ah Es que las visitantes Tienen que traer tacos Y como hemos tenido muchos Vamos a ir a unos mensajes Y regresamos con Houston Tenemos un programa No se vayan Gracias Familia preciosa No se vayan a ir a unos mensajes No se vayan a ir a unos mensajes Una nota importante Acaban de capturar Acaban de capturar O capturaron a un líder De una banda Vamos a ver la nota El presunto El presunto líder Dicha dependencia federal ¿Verdad? No se vayan a ir a unos mensajes No se vayan a ir a unos mensajes En la situación social juvenil de Escobedo O sea wey Vamos a estar en el parque de los fresas wey Ahí en Pasadena Park No wey ¿Cómo se llama? En el Strawberry Park Ahí en Pasadena ¿Cómo se llama? Pasadena Nuevo León No es Pasadena Houston Pasadena Nuevo León Texas Oye no Y luego nos van a correr ¿Por qué? Los fresas van a decir Ay que macos wey O sea que oso wey Tápate un ojo Tápate el otro Y nada que ver wey Oye nos la hemos pasado muy bien Vimos la chava en el cine Vimos el clima Vimos unas notas por ahí El super bebé En realidad Nos estamos divirtiendo bastante Y todo eso es para usted ¿Verdad compadito? Y para nosotros Para que lo disfrutemos también ¿no? No nos trajeron tacos otra vez Otra vez Vamos 4-0 Han de pagar El lunes Ya saben ahí en el Strawberry Park Y en Pasadena Ahí si nos pueden llevar los taquitos Y un saludo otra vez A las señoras Que en esta hora Están haciendo sus tortillas de harina Están ahí apachurrando Con el palote Así se llama Así se llama Controlante por favor Teodoro Sin seros Me chocas Que te pongas así Él sueña Y piensa que la gente Hace tortillas de harina No es cierto Ya no existen Esas señoras Como tu mamá Como la mía Ya no existen Ahorita las señoras Van al super Compran la bolsa De las tortillas Y ya las ponen a calentar Y eso Y dice Ay mira te hice tortillado Mi vieja Y dice No huevitos con salsa Digo ándale Y dice De la botellita No creas que te va a hacer La salsa Pero te la hace Ya nos vamos amigos Dios te bendiga Cuídense mucho Esto fue Houston Tenemos un programa Hasta lunes No huevitos con salsa No huevitos con salsa No huevitos con salsa